Bueno, sí, ciertamente nosotros vamos a participar con 286 funcionarios que van a estar trabajando las 24 horas del día con 36 puntos de atención ciudadano y igual participamos con 12 cuadrantes permanentes en el municipio Sucre. Hemos tenido unos resultados que han dado positivamente a las bandas que están haciendo aquí en este municipio de la suya, digamos en atraco, digamos que están practicando el sicariato y aquellas bandas que de una u otra manera venían portando armas de fuego, hemos sacado de las calles y de la mano de ellas 17 armas de fuego en lo que va de estas dos semanas pasadas. Nosotros vamos a estar cubriendo desde los altos de Sucre hasta los límites que tenemos aquí con Juana Josefa. En todo lo largo y hecho geográficamente de las playas van a estar participando tres lanchas con la policía marítima de la policía municipal, vamos a estar en todos los ríos y bainarios, en el río San Juan, en todos los bainarios que de una u otra manera tenemos ya asignados en el municipio Sucre y van a estar participando 36 unidades moto y 15 unidades radiopatrullera, donde van a estar trabajando por la seguridad de todos los ciudadanos que vienen a visitarnos y que están aquí en este municipio. Aquellas personas que de una u otra manera quieren disfrutar de estos ríos, bainarios y playas, vengan con toda la confianza que se van a encontrar con una policía municipal que va a estar presta a prestarle toda la seguridad de la Semana Santa Segura. ¿El patrullaje en la zona urbana y en los barrios de la ciudad? El patrullaje en la zona urbana continúa. Hablamos de esos 12 cuadrantes y los 36 puntos de atención ciudadano que van a estar permanentes en la ciudad. Por eso van a participar 267 funcionarios permanentes las 24 horas para hacer la distribución de la zona urbana, de las zonas comerciales y del patrullaje permanente y de las playas, río y bainarios nos vamos a ocupar también. O sea, tenemos la capacidad operacional de funcionarios vehicular y de unidades moto para cumplir y desplegarnos en todo el municipio de Sucre.